Buenas a todos chavales, soy Alexuni y bienvenidos al nuevo Retando Alexuni, esta vez el episodio número 7 y el usuario Javier Siberio nos ha retado a que vayamos con la GELC8, cañón pesado, mira delta y linterna, pero he de decir que no tengo ninguno de esos accesorios así que simplemente le he puesto mira láser, que es lo único que tengo, láser triple de hecho, sí, bueno, láser triple que es básicamente parecido luego nos ha pedido que vayamos también con la FAMAS, mira por 3x4, cañón pesado y linterna y con el riel nos ha pedido también que vayamos el LG M320, botiquín y que hagamos 10 bajas con G18 o 15 bajas con FAMAS, o 5 bajas con M320, o un galón de cuerpo a cuerpo, vale, vamos a intentar hacerlas todas, aunque va a ser muy difícil, pero vamos a intentar hacer todos los desafíos, no solo uno, pero vamos a intentar primero hacer uno y luego los demás vale, la primera baja con las FAMAS, os quedan 14, no me da la cabeza, no me da la cabeza porque tiene mucho retroceso, este vídeo lo voy a subir el 29 de agosto, vale, lo estoy haciendo también el 29 de agosto y da la casualidad de que se cumplen 3 meses de la apertura del canal, mejor dicho, la apertura del primer vídeo, vale, porque el canal lo cree el 1 de enero, y la verdad en plan como por lo típico de año nuevo, en plan este año estudio, este año no sé qué, y me apetecía un canal, no me lo quites, puta, no me lo quites, va a ser igual de generación 100, no te lo pierdas, no te lo pierdas, y le hace t-bag, o sea, le ha quitado 0, 0 de vida y le hace t-bag, vamos a ver si podemos dar a ese, yo lo del LG este lo llevo fatal, toma, por hablar, lo llevo fatal la verdad porque no lo utilizo, es que me parece una guarrada, uff, uff, estoy disparando aquí por todo, madre mía, nos han roto hasta el botiquín, me hace una guarrada la verdad, pero es el desafío y hay que ceñirse las reglas, jajajaja, le he dado, no se perdáis porque le he dado, le he dado impacto directo, eh, y luego le he matado con la explosión, claro, pero el primer impacto directo se le da, vale, eso es imposible, es que con las famas desde lejos, tío, o sea, y más con K, hijo puta con el X-95, eh, a ver si es de aquí joder, increíble, con la G-18, mira, hemos desbloqueado la T-2, joder, es que hay muchos ahí, tío, hay muchos, hay muchos increíble, o sea, no me lo estoy creyendo, eh, lo que estoy haciendo, porque la verdad es que no tengo ni puta idea de usar estas armas a ver, la fama sí que la puedo usar, pero claro, si le pones caño empezado y la mira 3x4, pues es que te queda, una puta mierda es lo que te queda hijo de puta, iba a saltar, iba a saltar e intentar acuchillarla ya que estaba, uh, vaya regiosa comida ese y como se iba diciendo, hace, me abrí el canal en enero, vale, en plan, pues eso, lo típico, está en yo estudio, no sé en qué, tal, pues dije yo, pues yo me abro al canal de YouTube vale, pero no había subido ningún vídeo, había hecho pruebas en plan, pues subiendo partidas de la PS4, porque yo, uff, chaval porque yo lo que hice, yo hace dos años, va a hacer tres creo, me compré, me compré un ordenador, vale, un ordenador porque se ve justo justo en la salida del Diablo 3, y creo que fue 2012, si no recuerdo mal, y la verdad es que tenía un portátil, un portátil normalillo y tal, y no podía, no corría Diablo 3 entonces lo que hice fue, pues invertir 500 euritos en un ordenador, normalito, medio para esa época, un ordenador medio, que corriera Battlefield, o sea, Battlefield Diablo 3 en alto, y a 50 frames o así, me corre, normalmente, aunque a veces pega bajones, claro, y simplemente por el Diablo, simplemente me compré su ordenador por el Diablo, vale, y qué pasó, pues, ah, doble caos, chaval, y qué pasó, pues que a los dos años, hace nada, salió la Play 4, y dije yo, hostia, me renden, qué buena y dije yo, pues qué hago, me compro un ordenador nuevo, o sea, me renovo el ordenador, me compro un procesador nuevo, porque la verdad es que el procesador que tenía era bastante mediocre y lo que, básicamente, invertí en la placa base, porque yo sí que tenía pensado mejorar el ordenador, entonces invertí más dinero en la placa base que en el procesador para que, en un futuro, poder aguantar perfectamente un i7 de tercera generación, o 32 GB de RAM, como aguanta mi placa base pensando, efectivamente, que en un futuro, pues lo iba a... ¡Ay, me muero tú! Me muero porque me he saltado que en un futuro iba a mejorarlo, entonces salía la Play 4 y yo que dije, pensé, me gasto otros 400 euros 200 en una gráfica y 200 en un procesador y un poquito más de RAM para que me dure otros dos años o mejor, me compro la Play 4 y no tengo ningún problema y me va a durar 4 o 5 años lo que dure la generación y voy a estar despreocupado entonces lo que elegí, dame tu chapa lo que elegí es, pues comprarme la Play 4 por 400 euros, que la verdad es que vi un precio bastante asequible y con la opción que tenía de grabar, la PS4, pues simplemente ya con eso ya me basta, ¿sabes cómo te quiero decir? no necesito nada y me acuchillan a mí, me van a acuchillar, me van a acuchillar ah no, vale, que está ahí abajo le he visto en mi mapa y me sabe que estaba a mi lado no veo nada con esta puta mierda de... ¡Mira, coño! 24 y la verdad es que eso es lo que elegí, Play 4 y con la opción de sale, pues gracias a eso grababa, grabo vídeos y la verdad es que hice unas cuantas pruebas en plan pues... partidas buenas y tal pero no me gustaban porque yo... a mí me gusta ver un gameplay comentado entonces simplemente las tenía aquí hay un rollo caro, tío simplemente las tenía, pues... muy bien, y me cerro la puerta para mí, para mi disfrute y decirle a algunos amigos oye, mira, tío, mira qué partida me dice no sé qué, 22 o algo así, ¿sabes? y nada más y cuando ya más o menos me puse en ello pues decidí abrirme el canal ya en plan hacerme un banner, la miniatura que hará, vamos, el logo que ahora, gracias a Lupe, pues tengo uno muchísimo más currado igual que el banner, claro y decidí, pues... embarcarme en esta aventura yo tengo claro que esto no me va a dar de comer ni nada de eso ni va a ser mi trabajo ojalá, ojalá no me importaría, la verdad pero tengo muy bien a muela la cabeza, ¿vale? yo para eso he estudiado para eso tengo un... un título de técnico informático, ¿vale? para ganarme la vida de informático, ¿no? para ganarme la vida de youtuber por así decirlo y la verdad es que tengo claro que esto va a ser un hobby y pues cuando no tenga tiempo para... para hacerlo o para... no pueda subir... no tenga tiempo, no pueda invertir tiempo en ello pues simplemente lo dejaré y ya está lo siento por vosotros, pero... claro que aquí... si sois personas... como decirlo... que saben de qué va la vida pues está claro que uno tiene unas prioridades si por supuesto no vas a invertir más en un hobby que por ejemplo lo que fuera tu trabajo ahora mismo como no tengo... estoy en paro como la mayoría de la gente y... y todavía no estoy estudiando pues... en septiembre voy a empezar el grado superior de programación si... si todo sale bien porque ya he hecho el examen ya he probado pero luego, claro, tienes que... que pasar una nota de corte entonces por eso digo que si todo sabe bien si Dios quiere y... nada, simplemente deciros eso que la verdad es que estoy muy contento con el canal porque llevamos 3 meses ya 43 vídeos 14.000 reproducciones increíble y más de 360 subs ya somos 365 si no... no... ¡Mata en el cabrón de este! ¡Lo sabía Dios que...! ¡Joder! y... 365 subs ya increíble en 3 meses la verdad es que no me esperaba tanta acogida no me esperaba llegar tan rápido entre comillas porque para mí esto es rápido diréis ¡Buah! pues ya conseguí 1000 en 2 meses pues enhorabuena pero para mí esto ya es más de lo que yo me esperaba así que con eso ya estoy contento ¡Joder, tío! ¡Oh, qué bueno! y me reviven es que qué buen equipo tengo la verdad es que estoy... están generosos de mi equipo me han revivido ya un par de veces o tres y... ¿a esto, a esto cómo vamos? no sé qué me han disparado pero me acabo... qué pasa, qué pasa se acaba ya... ostia, nos van a ganar y todo nos van a ganar no sé si he superado el reto si no lo he superado luego cuando edite el vídeo cabrón luego cuando edite el vídeo pues veré si realmente lo he superado o no lo he superado y os lo pondré os pondré las bajas que he conseguido y los retos que no vale, vale tenemos que... a lo mejor ganamos incluso si se ponen estoy aquí por las pilas si se ponen estoy aquí por las pilas ¡No! tenía que haberlo llevado a ese tío si me llevaba a ese 26-7 26-7 y quedan... uff voy a salir voy a salir voy a intentar ayudar joder me ponen muy lejos tío me ponen muy lejos no me voy a poder ayudar no, no me voy a poderlos ayudar nos ganan de dos nos ganan de dos joder estoy más atento al... oh qué buena estoy más atento al marcador qué buena chavales venga, venga no y perdemos tío 99-100 por un ticket no sé si supera el reto luego cuando edite el vídeo pues lo pondré cuántas bajas he conseguido con cada arma y nada muchas gracias por verme y espero que os haya gustado y que... habrá más retos más retos en el Sunni ya que ahora que ya me he pasado el de las sofás así que sabéis ya sabéis poned sus comentarios los retos y nada chavales nos vemos en la próxima ¡Chao!